Acá me piden uno de los factores, tengo una X, entonces en X tengo guardado un 17 Ponemos en fracción porque me piden uno de los factores Menos 8X al cuadrado, menos 10X, menos 3 Sobre cada una de las opciones, entonces X más 1 sería la opción A Eso me da menos 71, me dio 0 La opción B, me dio fracción La opción C Me da fracción menos 2465 sobre 33 Y la opción D La opción D me da menos 497 sobre 13 Y por lo tanto la opción correcta cuál sería La opción A sería la definitiva